Más bien la puedes meter al territorio de faul Así que infeliz del batazo Y aquí está Víctor Muñoz Que conecta la pelota y golpea esta A Luis Ale Mateando Muñoz entonces Otra vocación lo ponchó Douglas Solís Esta contrera Batazo aquí Con la tercera base pasan a la segunda Forzaron al corredor que iba de primera a segunda Para el tercer a Odelini